Me dicen que me quiere, me dicen que me adora Tal vez a su manera Me dicen que lo vieron llorar en la taberna Como si fuese un niño Y yo que lo conozco, de ese dolor me río Porque sé que es mentira Pregúntanmelo a mí, yo que mi amor le di Si recibí cariño Pregúntanmelo a mí, yo que mis besos di Si recibí ternura Mentira, mentira que me quieres Y si no, pregúntanmelo a mí Mi amor yo le entregué Y fue sin interés Yo siempre fui sincera Pero él me traicionó Jurándome un amor Que resultó mentira Por eso cuando dicen Que a mí me quiere mucho Es que así les contesto Pregúntanmelo a mí, yo que mi amor le di Si recibí ternura Si recibí cariño Pregúntanmelo a mí, yo que mi amor le di Si recibí ternura Pregúntanmelo a mí, yo que mi amor le di Si recibí ternura Dolor Dolor